nuevo programa de enfocados hoy programa íntegramente de educación vamos a estar charlando todo un poco y vamos a arrancar con patricio durado tuvimos hace un tiempito acá en enfocados él es referente del colegio de técnicos bueno patricio gracias por estar acá de nuevo en enfocar qué tal buenos días muchas gracias a ustedes por la invitación bueno en aquel momento se hablaba mucho de la degradación sobre todo en el rubro de ustedes cambió algo porque pasaron cosas cambió el gobierno pero cambió algo no no cambió nada y lamentablemente las cosas vemos que están empeorando que están empeorando básicamente por el diseño curricular que se implementó el año pasado entre gallos y gallaretas en septiembre y octubre de una manera muy desprolija desprolija administrativamente no muy desprolija la cual ahora se está implementando el primer diseño curricular de la historia de la provincia del nauque bueno mencionabas que de alguna manera en aquella instancia no afectaba bajaba la calidad cómo está funcionando y sobre todo pensando en algo que hablaste en aquel momento de las horas de taller etcétera mira el problema es que yo creo que el gobierno o los gobiernos anteriores se han equivocado en el diagnóstico con respecto a lo que es la educación técnica y el estado en el que se encuentra la educación técnica entonces cuando vos te equivocas en el diagnóstico lo que sucede es que seguramente te vas a equivocar en las acciones a tomar para que esos alumnos que son futuros profesionales técnicos lleguen a ser de excelencia y de calidad porque no nos olvidemos que nosotros vivimos en una provincia donde lo más importante o una de las cosas más importantes son los hidrocarburos el gas vaca muerta nosotros tenemos que preparar a nuestros técnicos porque las estadísticas lo que dicen es que la mayoría de las empresas neuquinas y que no son neuquinas lo que más buscan son técnicos profesionales para el sector de baja muerta entonces no son ingenieros o arquitectos se necesita mucho mano de obra calificada esa mano de obra calificada tiene una expertise en teoría y en práctica si eso ya ha venido con sistemáticamente desde hace muchos años ha venido cayendo su nivel y ahora le sumamos lamentablemente un diseño curricular que ha sido escrito con muchos tintes políticos donde se habla mucho de emancipación se habla mucho de colonización donde se habla mucho de patriarcado donde se incluyen conceptos que realmente a la escuela técnica no la benefician en nada porque se le agregaron puntualmente algunas materias como por ejemplo teatro música y materias blandas de las que se llaman materias blandas no de las específicas o técnicas y se le han quitado horas a matemáticas se le han quitado horas a física frasone dijo acá que no bueno estamos hablando de gestión anterior no pero pasó después de vos mira lamentablemente a mí no me gusta hablar de gente que no está sentado acá al lado mío pero el director el ex director frasone acá en este programa dijo que los profesionales los únicos profesionales que se tenían que matricular en la provincia eran los maestros mayores de obra que ejercían la profesión independiente bueno le mandamos a su casa una ley 29 88 para que la lea para que sepa que no es así que todos los técnicos todos los técnicos que trabajan de su profesión el electromecánico el mecánico el químico el de gas el maestro mayor de obra sea en relación de dependencia o independiente tiene la obligación de estar matriculado porque no porque lo diga yo patricio durán como lo dijeron el año pasado porque lo dice la ley 29 88 que es la ley que regula el ejercicio de la profesión de los técnicos entonces nada que le voy a decir eso pero entonces ahí basármelo en el día a día que materias de las duras o de las habituales bajaron las horas o se está perdiendo la calidad mira hay cuestiones puntuales vamos a hablar de cuestiones puntuales hay cuestiones puntuales que son muy graves a nuestro entender si la escuela técnica por ejemplo ya no hay más materias específicas ahora se divide en áreas está bien entonces por ejemplo un área permíteme que traje un machetito por ejemplo vamos a hablar en primer año del área de ciencias sociales políticas y económicas esa área está compuesta por historia geografía economía construcción ciudadana y filosofía también tiene cinco profesores está bueno si vos te llevas una materia del área 40 mente dirías tengo que recuperar esa materia de filosofía no estás equivocado te llevaste el área completa o sea pero en todo todo por más que en las otras materias te haya sacado un 10 o te llevaste el área entonces tenés que recuperar toda el área completa eso es un algo que nosotros para nosotros sí es incoherente es incoherente pero bueno está bien la gente que durante ocho años ocho años de nuestras vidas estudió esto para tratar de generar el primer diseño curricular que sea exitoso porque el éxito de esto donde redunda redunda en la calidad educativa de los alumnos o sea estamos hablando de esto no puede ser un experimento social porque pareciera que esto es un experimento social y por qué lo digo porque cuando vos te metes en el campo científico y cuando vos querés implementar un nuevo método una nueva forma una nueva vacuna que haces vos tomás una población y decís bueno esto va a durar tres años cuatro años vamos a hacer esto vamos a cambiar este método porque parece que estamos estamos equivocados vamos a buscar un camino alternativo porque nuestros estudiantes no saben leer no saben razonar salen con muy poca matemática esos son los resultados de naciones no estoy hablando eso es lo que dice nación los resultados de las pruebas de nación esto es un experimento porque esto no lo probó nadie entonces el resultado de este experimento que se llama diseño curricular lo vamos a ver dentro de seis años te voy a dar otro hecho puntual gravísimo a nuestro entender los chicos van a poder pasar de primero a segundo con seis materias si pasan no repiten de segundo a tercero pueden pasar con otras seis materias ya sumamos 12 y cuando llegan a lo que se llama el interciclo que es tercer año para luego en la técnica elegir su carrera su profesión que es en cuarto que es el ciclo superior ahí puede quedar con 18 materias 18 pero si vos adoptarás un criterio coherente y decir bueno me llevo todas y que pasen y que pasen y que pasen bueno está bien vos dirás está bien es un criterio lo acepto o no pero vos llegas a cuarto año y sabes lo que hicieron la muralla de berlín hicieron porque porque vos cuando llegas a cuarto año este diseño curricular te tiene que dejar en cero o sea las 18 materias que vos te podés llevar en cuarto año no te tiene que quedar ninguna ahora explicame explicarle a los padres como va a ser un chico para aprobar seis materias más seis materias más seis 18 materias para poder pasar a cuarto ahora a simple vista parece que si baja la calidad en esto de poder llevar de las materias pero por otro lado te mantiene a los pibes a las pibas en el colegio durante más tiempo no si además de eso además de que se generaron más materias y los chicos van a tener que estar mucho tiempo en las escuelas ahí tenemos el gran problema histórico histórico porque esto es histórico de toda la vida de las escuelas técnicas las escuelas no tienen comedor ninguna escuela técnica tiene comedor entonces estamos con los derechos humanos con la igualdad y nos llenamos la boca hablando de que necesitamos igualdad en todos los ámbitos y los chicos comen sentado en el cordón cuneta los chicos comen sentado en una escalera un sándwich porque tienen una hora para comer o porque tienen 50 minutos o porque tienen una hora 20 como como hacen esos chicos es inhumano además de todas las obras porque se le agregaron materias entonces tienen más horas de cursado si yo me refería no solamente a más horas en un día sino por ahí el pibete si repetía primer año dejaba la escuela ahora están tres años quizás en la escuela sí pero además esto yo creo que mejora muchas las estadísticas no o sea siempre se dice que depende con qué cristal miramos bueno de primero a cuarto va a ser neuquén va a ser totalmente exitoso no va a repitencia bárbaro no de primero de primero a cuarto nadie va a repetir porque se las puede llevar todas ahora que va a pasar en cuarto es la muralla de berlín la deserción que va a ser o sea es un modelo excluyente todos que hablan de inclusión es un modelo totalmente excluyente porque en cuarto año se caen se van a caer y hablabas de capacitación ese chico esa chica que sale con este tipo de educación cómo está para inaugurar una empresa justamente en vaca muerta que es lo que mencionaba recién mira nosotros el año pasado ya lo dijimos que nuestros técnicos vienen lamentablemente con una decadencia práctica muy grande los talleres no están equipados el gobierno no ha invertido en talleres en maquinaria hay vídeos por todos lados y yo por ejemplo recorrí la p19 el año pasado en plotier donde los profes de taller llevaban sus herramientas hechas para que los chicos puedan trabajar o sea no no se puede es la verdad que es una tomada de pelo hacia hacia la familia y hacia toda la comunidad educativa de los técnicos y cómo es ese chico o esa chica en una empresa que le pasa como como reacciona como lamentablemente no encaja o sea que la empresa si una empresa petrolera tiene que contratar un técnico lo tiene que formar lo tiene que ayudar lo tiene que acompañar entonces no es el fin acá el gobernador nosotros hemos escuchado al gobernador atentamente en toda su campaña ha dicho que vaca muerta es lo más importante no que es el faro de neuquén junto con el turismo es el faro de neuquén pero nuestros técnicos no están preparados no salen preparados los tornos hay un torno en un taller y hay escuelas que lamentablemente escucha lo que te voy a decir porque esto va a decir nada puede ser sí puede ser hay escuelas que se manejan con burbuja todavía como si estuviera como si estuviéramos en pandemia porque porque hay un torno entonces vengan tres al otro día vienen los cuatro al otro día vengan cinco entonces el gobierno tiene que invertir más en educación y infraestructura y hablaron con solera martínez o con gente de fibro a en este momento con la gente del gobierno hemos hablado hemos presentado notas para que nos atiendan para que nos escuchen porque a los colegios profesionales no los están escuchando hay un sector hay un sector importante que no lo escuchan nosotros somos vinculantes nosotros le damos la matrícula y el ejercicio de la profesión a todos nuestros técnicos somos más que vinculantes y hay cosas graves que pasan hace muchos años como por ejemplo el interior los cursos sismo resistentes los maestros mayores de obra vos podés creer que gente capacitada supuestamente no capacitada que se dedica a la educación durante ocho años estudiaron este diseño curricular y no se dieron cuenta de que el curso sismo resistente para los maestros mayores de obra era neurálgico para ese sector que tenía que darse en toda la provincia que tenía que ingresar dentro de la currícula y no ser un curso de posgrado es inadmisible vivimos en zona sísmica 1 no puede ser que todavía el curso sismo resistente lo se dicte porque el consejo de educación no lo quiere implementar en el interior porque no lo quiere hacer virtual o porque no quiere destinar un colegio una escuela en el interior para que los chicos de san martín de los andes y junín de los andes tengan el sismo resistente para poder ejercer la profesión como corresponde para poder calcular dirigir construir estructuras sismo resistente de nuestra zona solamente la ep 8 da el curso en el año 2024 y hablamos de federalismo parecemos unitarios a por un lado hablamos de inclusión pero por otro lado somos totalmente excluyentes exclusivos o sea solamente los que vivimos acá en neuquén capital podemos hacer el curso sismo resistente los de san martín que se las arreglen como puedan que pidan la firma que hagan lo que quieran ahora más o menos algunas dudas las tenía o estas estas quejas las tenían el año pasado con un gobierno y te vuelvo a hacer la pregunta inicial porque cambió el gobierno sé que qué cambia o qué o qué sentís que pueden llegar a avanzar tenés expectativas que cambia algo lamentablemente las expectativas la tendría si nos centramos con la ministra en este momento con el gobernador para comentarle desde nuestro punto de vista qué es lo que necesita neuquén nosotros no venimos a discutir ni a plantear nada porque no somos no somos soberbios a la hora de decir las cosas lo que sí podemos plantear es una realidad inobjetable nosotros sabemos la calidad de nuestros técnicos sabemos porque estamos en foros nacional yo soy representante de nación en lo que son los técnicos en el foro nacional sabemos la calidad que tienen los técnicos de buenos aires los de mendoza los de córdoba los de san juan por nombrarte algunos que hablan otras cosas tienen otro idioma y nosotros no estamos preparados no estamos a ese nivel entonces cuando el gobernador habla de vaca muerta cuando el gobernador habla de el polo productivo nosotros le decimos somos nosotros las pymes la mayoría de las pymes de neuquén los dueños los gerentes son los hacedores son técnicos porque el técnico es emprendedor lo llevamos en la sangre porque desde los 13 años nos educan así con las manos y con la teoría en la cabeza entonces nos enseñan a manejarnos de esa manera y otra de las cosas no menos importantes del diseño curricular está escrito en el diseño curricular en los fundamentos del diseño curricular va en contra del capitalismo y en contra de el emprendedurismo voy a decir en serio si en serio es verdad está escrito está escrito o sea que este diseño curricular dice que no tienen que existir emprendedores porque son capitalistas entonces quién va a generar empleo quién va a generar trabajo o sea de una nube espacial va a venir alguien a darnos trabajo a nosotros o necesitamos gente con pensamiento crítico técnicos con pensamiento crítico que sean capaces de llevar adelante una empresa que sean capaces de transformar una realidad eso necesita neuquén gracias patricio nos quedamos sin tiempo muchas gracias bueno así pasaba patricio durán en este primer bloque charlando de educación una de las patas fundamentales los técnicos bueno justamente patricio durán referente del colegio de técnicos de y nosotros seguimos más enfocados por el teleno complejo solar apart hotel villa regina río negro patagonia argentina municipalidad de centenario con voz siempre bahamonde seguros generales avenida olasco haga esquina richieri y collón cura esquina salto grande neuquén gobierno de la provincia del neuquén mira cómo lo hago grupo de trekking ascensos caminatas entrenamiento sumate a la experiencia municipalidad de cutral co colegio profesional de técnicos de la provincia del neuquén en todo lo bueno hay un técnico municipalidad de cutral colegio profesional de la provincia de la provincia de la provincia de la provincia del neuquén en todo lo bueno hay un equipo con